LOST IN YOUR MIND Como se hacía más o menos Y pues como ya podrías estar viendo en el video Ya comencé a hacer este mostacho Pero, pero, pero Te lo voy a hacer con referencia Es un punto de referencia Y a los costados como un labio superior Algo de así Y vas poniéndote de igual manera Del otro costado Imagínense que es un labio Pues engrosarle Esa parte del medio O la mitad de un labio Porque no es un labio completo Vas poniendo de esta manera Y vas engrosándole Vas engrosándole Para que quede algo mostachito Algo barbudito Por eso es mostachito creo Ok, de esta manera Y va quedando así Así de gruesita Nos va quedando el detallito del mostacho De la barbita No sé como lo llamen más Y con un punzón Dos puntos Me salió delgadita Puedes darle otra pasadita Y con un pincel Haces sus anteojos De esta manera Y te va quedando Así Pero como las líneas Están algo desiguales Vamos dándole pasaditas Otra pasadita Y así Distintas pasaditas Y te va a quedar Perfecto Algo así No se olviden De que he creado Un grupo A mi manera Al Naze Se pueden suscribir Es un grupo público Pueden compartir Sus fotos Ideas Preguntas Cualquier cosita Ya les estaré aprobando Manden solicitudes Ok Lo voy a dejar En la cajita de descripciones No se olviden Pues bueno Así me quedo Y espero que les guste Hasta la próxima Cuídense muchito Bendiciones a todas ustedes Gracias a su apoyo No se olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Mío Y así mismo En Facebook Pueden encontrarme Y pongan ver primero Para que no se pierdan Ninguna noticia Hasta la próxima Gracias